Estamos en el barrio Bosque Calderón, en la localidad de Chapinero, en una actividad de un proyecto que se llama PIL, que son proyectos de inversión local, en la cual nosotros vamos hacia las zonas más alejadas de la ciudad a hacer valoraciones médicas. Estoy haciendo una valoración a un grupo familiar, el cual ya fue intervenido inicialmente por otro médico, y basado en los resultados, generar órdenes médicas y recomendaciones. Durante la valoración se tomaron los signos vitales, se tomaron medidas antopométricas, donde se evaluó que estuviera en adecuado peso y talla. Me parece chévere saber que por más que uno es inmigrante, tiene beneficios con el gobierno. Nos han hecho acompañamientos desde el primer día que hicieron el abordaje del proyecto. Nos han hecho exámenes laboratorios, citas con odontología, nos han venido a visitar, nos han tomado la atención, mi bebé recibió odontología, el kit, los alimentación, el transporte. Hace muchos años realmente no sabía qué era eso. Pues yo le doy gracias porque piensan en nosotros los migrantes y que sigan haciendo más proyectos.